El periodista Gonzalo Guillén acaba de publicar un nuevo libro, se trata de La Artillería de la Libertad, en cuyas páginas cuenta varios episodios de la historia antigua y reciente de Colombia, con un esplendor narrativo propio de los grandes escritores. Gonzalo Guillén, en su nuevo libro, La Artillería de la Libertad, narra por primera vez, en la primera persona, la crónica de su propia vida. Recuerda que a los 23 años lo recibió en el periódico El Tiempo, su director, Enrique Santos Castillo, para cubrir informaciones de la provincia colombiana. Cuando era estudiante había participado en manifestaciones callejeras frente al edificio del periódico, y al estar ya adentro y veía desde allí otras marchas de sindicalistas y estudiantes, sus emociones eran encontradas. Me sentía que el ladrón que robó a la nación era yo. Un día el director del Tiempo lo envió a cubrir la masacre que habían cometido los militares entre los indígenas caucanos, pero le hizo una advertencia. Sí, una vez con Germán Castro hablábamos de eso. Tenía una fascinación, una fascinación espantosa por los militares. Los militares eran intocables. Y una vez en el Cauca que hubo una masacre en la eterna toma de la carretera panamericana. Todos los años y todos los gobiernos, los indígenas tapan la carretera y el ejército mata a una gran cantidad de esas personas. Toca ir a cubrir eso y en general los medios son más proclives a defender a los militares que en contar cómo fue que mataron a los indígenas. Y la orden que me dio esa vez sí era vaya a cubrir lo del Cauca, pero le pido que sea muy objetivo. Pero no me hable mal de los militares. El coraje que ha acompañado siempre a Gonzalo Guillén hizo que él mismo enfrentara a Kiko Gómez y a Marcos Figueroa, el primero exgobernador de la Guajira y el otro asesino a su servicio. Entre los dos tenían asolado a su departamento, donde habían asesinado a 136 personas. Pero las investigaciones del periodista los pusieron tras las rejas y hoy están condenados. Guillén no ha dejado de seguirles la pista. Entonces en la Guajira todavía le tienen pavor, verdadero pavor, y todavía tiene a la hija, una hija que se llama Juana, la tiene de candidata para las elecciones de Barrancas. Y él mismo llama desde la cárcel con teléfonos que no tiene por qué tener a pedir que voten por la hija y amenazar y a exigir que le den dinero a la campaña. O sea, el tipo desde la picota continúa manejando su organización criminal. En otro capítulo escribe sobre los sedecanes de los presidentes en el Palacio de Nariño, como el coronel Mauricio Santoyo, cuyos crímenes ya son famosos. Recientemente Guillén le pidió al ministro de Defensa, Iván Velásquez, que le quite todas las condecoraciones al general Arias Cabrales, uno de los responsables de la retoma del Palacio de Justicia en 1985, donde murieron más de 100 personas. Precisamente con Elena Urán, con Diana López, Zuleta y yo, le pasamos un derecho de petición al ministro de Defensa, Iván Velásquez, pidiéndole que le quiten las condecoraciones a este asesino asqueroso, que es Arias Cabrales, y no se lo han quitado. El ministro le pasó eso al ministro de Justicia, alegando que él no puede tomar una decisión ahí porque le está impedido por haber sido abogado de Elena. Entonces pasó al ministerio de Justicia y el ministerio de Justicia quedó en el limbo. No se atreven a quitarle las medallas a semejante porquería de asesino, que es Arias Cabrales. No se atreven, no se atreven. En la crónica Los Tres Muertos de la Risa, Guillén da pistas sobre los hermanos Fidel, Vicente y Carlos Castaño, de los que dice que no puede demostrar que estén vivos, pero tampoco puede afirmar que estén muertos. Nadie ha visto nunca, ni hay ningún documento oficial que pruebe que cualquiera de los tres Castaño, Fidel, Vicente y Carlos Castaño, estén muertos. No existe, tanto que los procesos judiciales siguen abiertos. Vicente Castaño tiene orden de captura, tiene orden de captura en Estados Unidos también. Y la historia de Carlos Castaño sobre la muerte de Fidel es una mentira total. Todo lo que se inventó, que él mismo fue a desenterrarlo, eso no es cierto. Yo cuento ahí que cuando dijeron que lo habían matado, en realidad lo llevaron al hospital militar y allá lo recuperaron. Ninguno de estos tipos se ha probado que haya muerto. A mí un cura, cuando yo trabajé en Cali, que se llamaba Isaías Duarte Cancino, que era obispo en Cali, yo estuve hablando con él y él mismo me contó que Fidel vivía en Portugal. Él me dijo eso. Y un médico del hospital militar me dijo que allá lo habían recuperado y había salido caminando. O sea, que no murió cuando dijeron que había muerto. De Vicente Castaño, pues claro que nadie ha visto nunca el cadáver de él. Ni hay una tumba de ese señor. Y lo mismo con Carlos Castaño. Se inventaron una calavera una vez que se demostró claramente que eso no era los huesos de ese señor. Y bueno, ahí el rastro de la esposa de él, que es un poco de información que no he divulgado, estoy investigando eso. Sobre que yo creo que se puede llegar a mucho más a fondo de lo que yo publiqué. Y eso ya es de muchos años, esa investigación. Pero creo que hay que continuarla. Entonces a los castaños los salvaron aceptándoles que estaban muertos. Esa es mi teoría. Pero yo lo que concluyo en la crónica es que no puedo demostrar que estén muertos, pero tampoco puedo demostrar que estén vivos. En este nuevo libro de Gonzalo Guillén, brilla su pluma e ilumina varios episodios oscuros de la historia de Colombia. Gracias. Gracias. Gracias.